Los lobos y los carneros, fábula de Sopo. Intentaban los lobos sorprender a un rebaño de carneros, pero gracias a los perros guardianes no podían conseguirlo. Entonces decidieron emplear su astucia. Enviaron unos delegados a los carneros para pedirles que les entregaran a sus perros, diciéndoles, los perros son los causantes de que haya enemistad entre ustedes y nosotros. Solo tienen que entregárnoslos, y la paz reinará entre nosotros. Y los ingenuos carneros, sin sospechar lo que sucedería, les entregaron a los perros. Y los lobos, ya libres de los perros, se apoderaron sin problemas del rebaño. Moraleja, nunca entregues a los enemigos a los que te dan apoyo.